Esta fue la primera entrega del taller formativo 1, segundo semestre, la cual se basó en escogir un objeto que tuviera un valor sentimental importante o no tan importante para nosotros y desarrollarlo de forma narrativa, incorporándolo en el cotidiano, en los recuerdos, en distintos ámbitos personales. El trabajo en general de mis compañeros míos estuvo bastante bueno, todos tuvimos visiones súper distintas y fue un trabajo súper entretenido de desarrollar.